Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraba los días que derribaban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Para el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.